Mandarle un mensaje al pueblo nicaragüense, queremos ofrecerle nuestra mano de solidaridad, nuestra mano de hermanos, nuestra mano de apoyo y de hermanados, como siempre hemos estado los pueblos de Latinoamérica. Pero al mismo tiempo queremos rechazar las declaraciones, el pronunciamiento que hizo el presidente de Nicaragua, señor Daniel Ortega, en ocasión del acto simbólico que se estaba celebrando a los alrededores de Miraflores. Acto simbólico que hizo el oficialismo. Allí el presidente de Nicaragua hizo pronunciamientos que nosotros rechazamos categóricamente. El presidente de Nicaragua ofendió el honor del pueblo venezolano. Nosotros queremos desde acá decirle, recordarle al presidente de Nicaragua que nosotros somos un pueblo combativo y que Venezuela es una gran familia. Y que cuando a un venezolano o a un hermano lo ofenden, nosotros todos, como un todo, no permitimos que terceros, que cuartos vengan a ofendernos en nuestra propia casa y en nuestra propia tierra. Aquí están las 22 parroquias del municipio Libertador. Aquí hay gente de Antímano, de La Vega, de Caricuao, de Carapita, de Sucre, de La Pastora, de Altagracia, del Valle, de Coche, de las 22 parroquias del municipio Libertador, exigiéndole al señor Daniel Ortega respeto para esta tierra, respeto para los venezolanos. Nosotros queremos también decirle al señor Ortega que los gobiernos pasan y el pueblo queda. El pueblo venezolano estará acá siempre esperando que rectifique y que en vez de traernos un mensaje de odio, un mensaje de enfrentamiento y confrontación, nosotros estamos esperando que los manantarios del mundo se unan a Venezuela para que Venezuela construya de una vez por todas la paz. Así como rechazamos la injerencia de los países, de las potencias del mundo, Estados Unidos, los yanquis, así también rechazamos la injerencia de Cuba, rechazamos la injerencia de Nicaragua, rechazamos la injerencia de Bolivia, porque este es un país que lo que necesita es paz y reconciliación. Los venezolanos no somos un país de guerra, pero sí nos unimos todos frente al atropello, frente a la humillación y frente a lo que pretenden hacer con nosotros, que es enfrentarnos sistemáticamente. Nosotros queremos hacerle un llamado también al gobierno nacional, si ellos están trayendo a estos mandatarios a Venezuela para que construyan el odio, para que ayuden a construir el odio. Si eso es así, entonces se están equivocando el camino, porque tanto el oficialismo de base de las parroquias que ya te mencioné, las parroquias populares de Caracas, como la gente de la oposición, como la gente que no está en ningún partido político, esa gente rechaza contundentemente cualquier tipo de manifestación que vaya sumando el odio entre los venezolanos.